hola amigos hoy quiero mostrarles cómo restablecer el pin de nuestro televisor samsung cuando lo hemos cambiado y lo hemos olvidado bien ya les había mostrado un vídeo cómo cambiar ese pin pero en ese vídeo me dejaron un comentario el cual dice por favor responda a los comentarios si se nos olvidó la contraseña pin pregunta qué hacemos esto a veces no les contesto no es porque no quiera sino porque no sé la respuesta y debo de averiguarla entonces ya averigüe cómo quitar ese pin y les voy a enseñar entonces también estuve viendo tutoriales y hay varios que dicen que con el control con menú y con unos números lo pueden cambiar en los comentarios algunos decían que les funcionaba pero muchos que no y los que me preguntan pues obviamente creo que no les habrá funcionado esta forma entonces yo estuve verificando y hay otra forma de hacerlo espero que les funcione a ustedes para esto lo que hice yo fue iniciar en esta página de soporte de google y chat y con ellos entonces chat y ellos me dijeron que si me podía colaborar para recuperar el pin para colocarlo otra vez cuatro ceros pero que no tenían un aplicativo entonces que debía comunicarme a un número entonces yo esta página se las voy a dejar en la descripción del vídeo por si ustedes quieren chatear con ellos pero yo creo que deberían de saltar ese paso y dar clic aquí donde dice chatea aquí los va a enviar a facebook perdona whatsapp si están en el celular les va a abrir de una vez si no le dan clic en abrir whatsapp y van a abrir whatsapp en su computadora entonces ese es el historial que yo tuve la conversación con ellos me la voy a saltar toda y voy a colocar lo último bueno yo tengo la cámara por acá y no alcanzo a ver entonces bueno esto es ah bueno por acá este es el mensaje que quería mostrarles en el momento no puede lo que me contestó el asesor en el momento no manejamos el aplicativo para realizar el proceso te invitamos a que te comuniques al numeral 726 entonces lo que vamos a hacer es llamar a ese número 726 este es el soporte de samsung y lo pude hacer sin tener minutos entonces si usted no tiene minutos simplemente numeral 726 marca les va a contestar un asesor a mi me contestó un asesor muy amablemente me pidió los datos que me pidió el número de cédula y el pin voy a mostrarles acá como entrar van a entrar a configuraciones bueno voy a quitarme para que puedan ver y aquí entran en configuraciones se van a la opción soporte y al lado derecho acerca de al dar clic ahí bueno lo que nos piden es el código de modelo que ahí está entonces cuando yo le pida no se le van a dar el número que está ahí al frente en caso es el vn 55 ru 700 kx y también el número de serie que está ahí abajo entonces yo le van a pedir esos dos datos ustedes se los van a dar le van a dar el número de cédula y lo que pasa después yo grabé por acá el proceso por acá tengo la cámara bueno voy a mostrarles este vídeo y les voy a ir narrando pues lo que iba pasando entonces vamos al comienzo ahí me contestó el asesor duramos un rato hablando mientras confirmaron los datos y me dijo que le hizo que entonces que siguiera los siguientes pasos que entrará a configuración entonces acá entré al menú configuración soporte bueno me salte en la opción soporte técnico entre ahí todos esos pasos me los iba diciendo el asesor y yo iba entrando y aquí me dijo que habilitará la opción administración remota la activé ahí me salió este aviso en el cual le di clic en ver los términos sigamos acá salió este aviso de términos seleccioné la opción acepto y le di clic en cerrar entonces acepté clic en cerrar y ahí se estaba conectando acá me salió este pin el cual me lo pidió el asesor para coger remotamente el televisor le di el pin y él se fue conectando aquí cuando él se conectó salió este como unos audífonos aquí en la parte derecha y ahí yo no hice nada más eso fue bastante rápido él restableció la contraseña acá eso apareció solo creo que ahí la estaba restableciendo y aquí me dijo bueno aquí me había dicho que listo que ya estaba la que ya había cambiado el pin entonces yo había cambiado el pin a cuatro unos obviamente yo sabía cuál era el pin si no quería confirmar que el proceso funcionaba entonces aquí yo estaba verificando si funcionaba y coloqué los cuatro ceros y funcionó entonces acá bueno voy a darle play otra vez como pueden ver ahí al final pues ya me cambió la opción bueno no me deja correr pero funcionó entonces simplemente se comunican con el asesor ya los datos que les dije ellos cogen remotamente el televisor y le cambian el pin sin que ustedes tengan que hacer nada la llamada duró más o menos 10 minutos y os y 11